¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego les cuento un poquito más Ahorita voy a arreglar a Pita y a Isla el pelo y a Kaeli Para que estén presentables para sus clases Porque pues como ahora están aquí en casa No se quieren cambiar Y pues tienen que peinar Pues si tengo que estar un poquito callada Tenemos que estar un poquito callada Tengo que mantener a Matías calladito Porque pues ya están en las clases Y se oye Y está medio difícil cuando uno tiene niños chiquitos Porque como los mantiene callados Todo el día Pero si hoy es el primer día de clases Luego les cuento Un poquito más Pero vamos a Arreglar a estas niñas Ahorita 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 Ok familia Spanglish Ya terminaron ¿Tú ya terminaste la escuela? Ya, kind of Ya terminaron tres de las chiquillas La única que sigue en la escuela es Tatiana Pero vamos a comer Y como estoy súper cansada Ordené DoorDash Y agarramos Red Lobster Agarré Shrimp Alfredo Fettuccine Y unos pancitos Y como Kaeli no come Shrimp No le gustan los mariscos Pues le agarré Mac and Cheese Pero vamos a comer Ahí está lo mío La pizza ya está comiendo ¿Verdad? Isla ¿Qué estás tomando? Y está la Kaeli Y Matías se acaba de dormir Allá Está bien dormidito Matías Y ahorita que termine yo también A lo mejor me he hecho un sueñito Porque estoy cansada Pero ahí está Matías Miren Nana y Matías A comer Calladitos Familia Spenglish Yo soy la peor Vlogger Que existe En este Oh ya Yo soy la peor Vlogger Que existe En el planeta De YouTube Porque totalmente Se me olvidó Se me olvidó Hacerles vlog Después de Red Lobster Me dormí Como por una hora Porque las niñas tuvieron Clase de piano El día de hoy Entonces me dormí Antes que viniera la maestra Porque estaba cansada Porque me tengo que volver A acostumbrar A levantarme temprano Y me dormí Después de allí Vino la maestra Y yo me metí a mi cuarto Porque no me gusta Estar aquí afuera Con Matías Cuando están ellos En clases Y ya después Ahorita fui Y me compré Un Dutch Que necesito la energía Ya terminé de lavar Estoy lavando unas toallas Tengo que ir Mañana Iba a ir a terminar Lo de la orden Porque ya mañana Va a venir la señora A recoger Su orden De Va a venir a recoger Su orden De Las camisas Que les hice Entonces Mañana en la mañana Me voy a meter ahí Antes que se levanten Vengan aquí Las otras niñas A la escuela Me voy a meter ahí A terminarla Y a prepararla Porque va a venir Como a las 9 y media A 10 y media Entonces si familia Spanglish No sé si aquí Voy a terminar el vlog O lo voy a seguir Para mañana Para hacerlo un poquito Más largo Pero Está delicioso Este es un Blue Blue Raspberry Rebel Me encanta Tengo que aprender A hacerlo Porque Me gusta Tomarlo mucho Pero sí Aquí vamos a terminar El vlog No sé si le seguimos Yo pienso que Si le voy a seguir Mañana Y Yeah Buenos días Son las 6 y 50 Yo aquí ya levantándome Porque Tatiana empieza La escuela A las 7 y 20 Ahorita que ya empiece Ya me voy a bañar Y ya me voy a arreglar Yo Por el día Pero quería venir aquí A saludarlas A empezar el vlog Y Sigamos Familia Spanglish Que bueno Que hoy es viernes Que bueno Familia Spanglish Ya me bañé Ya me hice mis eyebrows Por lo menos Me hice mis eyebrows Pero ahorita Fui a agarrar Las camisas Que voy a entregar El día de hoy Se las voy a enseñar Porque es para una fiesta De un niñito De 3 años Y tengo que preparar Unos paquetes Para llevarlos A Al correo Hoy Para entregarlos Entonces Les voy a enseñar En lo que he estado trabajando So aquí está la camisa Del niño Las voy a poner aquí Rapidito Para que no se ensucie Esta es la del niño Es para un cumpleaños De 3 añitos Del Papa Entonces hice La de la hermana Aquí está La de la hermana La del papá Y la de la mamá Entonces la señora Va a venir el día de hoy A recoger Su pedido Porque yo creo Que la fiesta Este sábado Entonces ya está lista Para ella Y tengo Estos paquetes Que tengo que Imprimirles Los labels O los voy a medir Y empacar Y todo esto Estas son mis bolsitas Miren que cute Me encanta el print Porque ustedes saben Que esta Yo soy amante De las plantas Entonces Estas son mis Mis bolsas Entonces voy a hacer Eso ahorita Para prepararlos Miren Si ustedes Tienen negocio O Hacen Muchos labels Para Para enviar Esto se los recomiendo Hay una maquinita Que quiero comprar Pero al momento No la puedo comprar Porque cuesta Como unos 80 dólares Y pues no la puedo comprar Pero venden estos Stickers Yo los compré Por Amazon Les conviene más Por Amazon Porque las vi en Target Vale el mismo precio Que las Como yo las compré En Amazon Pero en Amazon Uno agarra 50 Y en Target Se me hace Que solo son 20 Estas son labels Y ya vienen Como divididas En dos Y ya viene Pegajoso Como una sticker Entonces Usted Solo la tiene que Pegar a la caja O al paquete Y ya están listas No le tienen que usar Tape Ni nada Esto se los recomiendo Estas son las que yo Ocupo Al momento Hasta que pueda Comprar la maquina Pero si ustedes Mandan muchos paquetes Compran estas Por la marca Avery Y yo creo que Este es el modelo 81-26 Y son Internet Shipping Labels Muy muy buen tío Entonces si Voy a hacer eso Ahorita Se me olvidó Tengo que escribirles Unas cartitas Ahorita vuelvo Esto es lo que le digo Ya están preparadas Y son Son como Stickers Ya la voy a imprimir Y ahorita les enseño Ya lo imprimí Entonces miren Solo se quita Así Así ven Y ya uno Solo lo pega En el paquete Y ya está Listo Tengo que hacer uno más Y me quedo uno Tengo que hacer One more One more Y ya está Happy La refrigerador Porque ya Es Porque ya tenemos Tengo que hacer uno más Tengo que comprar Miren cuánta leche Tengo que comprar Esta leche Es la de las niñas Y estos pomos De estos de Lactate Son los de Matías Tengo cuatro pomos Porque se las sacaba muy rápido Y una de estas Para las niñas O no, hay dos Yo creo que había comprado dos Pero sí, gracias a Walmart Drive Up Porque me hizo mis compras Súper fácil el día de hoy Hey, familia Spanish Me vine a mi oficinita A donde trabajo Y voy a poner Unas shelves Como aquí Porque quiero poner Como ven, aquí tengo Estos vasos que yo Estoy vendiendo Los tengo aquí Entonces Quiero poner otra Como aquí Para cuando haga más vasos Pues tengo donde ponerlos Aquí es donde tengo Todas mis camisas Organizadas como de por medidas Entonces cuando me ponen orden Pues solo agarro las La medida Y ya está Aquí tengo Un relajo Un mes Porque Vino la muchacha Que me puso una orden Y le estaba enseñando Las medidas Y solo las dejé aquí Entonces tengo que volver A organizar esto No sé si les enseñé No sé si les enseñé Las camisas que he hecho Déjenlas Pongo por aquí Y les voy a enseñar Ok Les voy a enseñar Las camisas Que estoy Vendiendo Por Instagram O por mi página Tengo una página De Etsy Pero la verdad Les voy a decir La verdad Verdad Es mejor Que me ordenen Por Instagram Entre nosotros Nos arreglamos Y yo les digo Como yo acepto pagos Y todo eso Porque Por Etsy Les va a cobrar Les va a cobrar Más por el envío Y yo cobro Como que lo mínimo Entonces Es mejor Si les gusta algo Me van y me buscan En mi Instagram Y ahí me mandan Un mensaje Y nos ponemos De acuerdo Sale mejor Así se ahorran Ustedes Y así me ahorro Yo también Entonces Si están interesadas La primera Que tengo Es esta Dice Beauty from Ashes Y es un verso De la Biblia Es Isaías 61 3 En español No se oye Tan bonito Lo que dice Pero en inglés Así Y eso dice Beauty from Ashes Y tiene esta mariposa Toda esta Holographic So cuando le pega El sol Sabe bien bonita Entonces Tengo este diseño Quiero comprar Como Una rack Para colgarlas Para que no estén Como aquí En la silla Después tengo esta Que me encanta Me encanta Me encanta Esta la diseñé Más como en el lado Minimalista Que no se viera Tanto Pero este es Blanco Como que Friga la luz Esta dice Worry less Plant more Y tiene unas plantitas Muy bonito Con esto Así como de oro Me encanta Me encanta Esta camisa La otra La otra que tengo Es esta La tengo Para niña Y para mamá Como que Si quieren andar Iguales Como twins Se la pueden poner La de la niña Dice guerrera Como mi mami Y la de la mamá Dice guerrera Esta la diseñé Por todas ustedes Porque siempre En los comentarios Me dicen Que yo soy guerrera Que yo soy una guerrera Pero no solo yo Todas las Yo pienso que Todas las mujeres Somos guerreras Porque en cualquier Situación Que nos pongan Como que Tratamos lo mejor Para salir adelante Entonces esa Como que yo La diseñé Inspirada En todas ustedes Que siempre me dicen Esa Esta es una De las favoritas Ya he vendido Como tres de estas Y esta dice Hogareña Como ahorita En el tiempo De que estamos En cuarentena Que tenemos que Estar en casa Tenemos que ser Hogareña Entonces Me encanta Me encanta Esta camisa Yo ya me la puse Por eso se ve Como arrugada Porque la lavé Y la colgué Este color Si no lo tengo No lo tengo Este color No si tengo Una camisa De este color Porque esta Era camisa mía Y yo solo le puse El diseño En la camisa Pero me encanta Esa camisa Es una de las Favoritas Es las que me han Ordenado más Después tengo esta Que también está Diseñada Como para mamá Y bebé Y dice esta Ok Pero Ok Primero Cafecito Y tiene el Cafecito Super cute Y después Tengo para el baby Que dice Ok Pero primero Le chita Las tuve que Cambiar Porque Se cayó la cámara Pero anyways A ver si En uno de estos días Me la pongo Yo y Matias Y nos hacemos fotos Después tengo Esta otra Para niña Dice Busy Bear Está inspirada En mi sobrina Porque ella Es una Busy Bear Todo A todos Quieren mandar Ella pues Tengo esta Que dice Busy Bear Después Tengo esta Que también La hice Oh Pero no la tengo En grande Pero la tengo Para adulto Y para niño Y es esta Que dice Dios Es amor So en común Inglés Dios Equals Love God Equals Love Dios Es amor Muy Muy bonita La camisa Me encanta Este fue Diseño Mío Como que Me vino Y lo diseñé Todas son Diseños Míos Pero mi Hermana Me ayuda Mucho Porque ella Me ayuda Como a Arreglarlas Y a pegarlas Y todo esto Después está Esta Que me encanta También Y dice Echa en la Imagen De Dios Y tiene Estas florecitas Como de Leopard Print Cheetah Print Pero le Cambié Esto Lo que Donde dice Echa Y imagen Cambié La imagen La hice Más Como oscura Para que se Eche De ver Más Pero esta Es una De mis Favoritas También Muy Bonita Entonces Tengo Muchas Después Tengo Esta Que dice Más Amor En Diferentes Idiomas Lo tengo En Portugués En Se me Es Italiano Francés Y Ruso O German Y Todas Aquí Dicen Más Amor Y aquí Abajo Dicen More Love Ends War Más Amor Termina La Guerra Entonces Está Muy Bonita Esta Camisa Me Gusta También Quiero Hacerme Como Un Sesión De Fotos Con Estas Camisas Porque Para Que Se Vean Como Para Que La Vean Puesta Mejor Porque Así Colgadas Como Y si No Se Bien La Última Es Esta También Una De Mis Favoritas Dice Motherhood Y Está Como En Leopard Print Y Dice Established En El 2006 Esta Es Una Camisa Personalizada Porque Si La Ordenan Va A Decir Esto Motherhood Pero Aquí El Año Va A Estar Diferente Porque Va A Ir Con El Año Que Ustedes Primero Se Hicieron Madre Entonces Como Yo Fui Madre Por Primera Pues Si Familia Spanglish Esas Son Mis Camisas Que Tengo Diseñadas Esas Como Saben Ustedes Si Ustedes Me Vienen Siguiendo Por Mucho Tiempo Saben Que Ha Sido Como Mi Sueño Tener Mi Línea De Camisas Es Algo Que Siempre Querido Ser Es Algo Que Siempre Siempre Tengo Detrás De Mi Mente Y Hasta Ahora Se Me Está Dando Hasta Ahora Como Ser No Importa Y Le Estoy Echando Ganas Me Encanta Es Como Una De Mis Pasiones Y Me Gusta Mucho Realizar Como Diseños Y Ponerlos En Camisas Y Todo Eso Pero Si Están Interesadas Si Están Interesadas Vayan A mi Instagram Mándeme Un Mensaje Y Yo Les Digo Precios Y Yo Les Digo Que Medidas Tengo Y Todo Eso Y Si Ahora Vamos A Poner Esas Shelves Que Tengo Que Poner Ahí Y De Sos Me Voy A Trabajar Porque Tengo Una Orden Que Tengo Que Hacer Para Una Muchacha De España Que Le Agradezco Mucho Que Quiera Comprar Mi Producto Entonces Si Vamos 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 A Poner Las Shelves Ok Vamos A Poner Las Shelves Miren Les voy A Contar Algo Yo Iba A Hacer Mis Propias Shelves Y Las Iba A Comprar Por Iba A Comprar Madera Y Todas Las Piezas Estuve Fui A La Home Depot Y Las Iba Comprar Ya Tenía La Madera Ya Tenía Todo Para Hacer Mis Shelves Y ¿Saben Que? Me Iba A Salir Más Caro Comprar Cada pieza Por Individual Como Hacer Un DIY Mejor Salió Comprarlas Por Amazon Y Más Barato Y Están Más Cute Miren Yo Pienso Que Estas Me Salieron Como Que A 21 Dólar Las Dos Entonces Si A Veces No Conviene Hacer Esos DIY Porque Gasta Uno Más Dinero En El Material Que Comprarlas Ya Hecha Ok Ya Puse La Primera Yes 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 ¡Gracias!